Se fue muriendo el fuego que llevábamos por dentro Se apagaban los deseos, dominaban más los celos Que en nuestros momentos buscábamos palabras En lugar de algunos versos Preocupaba más el día que la vida en la noche Y el sensual encuentro Y con el tiempo se olvidaba el romance Que decirte los besos y de dulce amor Las caricias se cambiaban por tu paz Nuestra amada es cierto donde puedo ser No, gracias ¡Gracias por ver el video!